hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es Debbie y yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de danza y en este canal reaccionamos a todo lo que es kpop en este caso vamos a estar reaccionando a algo que me han pedido un montón que es un remix de mama, monster y wolf, ya he visto mama, ya he visto monster y ya he visto wolf así que ya las tres coreos y las tres canciones las sé, es la primera vez que voy a ver un recital de ellos así que bueno todos me dijeron que tenía que reaccionar a esto que tienen que reaccionar a esto así que ha llegado el momento espero que les guste mucho esta reacción como siempre les digo suscríbanse al canal activen la campanita y déjenme todo lo que quieran en los comentarios wow a ver se escucha increíble ay yo llego a estar ahí y me muero bueno quiero decir que ahí está live quiero decir que se nota muchísimo la producción es un montón la producción es increíble la verdad que si si quieren ver este vídeo sin pausas porque yo lo voy a pausar y ya estoy viendo que lo voy a pausar bastante y nada mírenlo antes de venir para acá así lo pueden ver sin que yo lo pause tanto pero bueno ahora lo voy a ir pausando me encantó había escuchado mamá ya y de por sí me gusta el tema porque es muy fuerte esta ley acá me encanta me encanta que esté ley así que nada y esas son sus voces al iniciar ya es un tema se te eriza la piel está el vestuario también esperen la propaganda me cortó el mejor momento que le pasa a la propaganda hola gitana ni przypase ni 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 la Crawl Muy bien, muy bien. Bien, sí, se nota mucho el trabajo. Acá hay un trabajo bastante fuerte de la primera coreografía. Obviamente el uso es todo lo que tiene que ver con el escenario, pero estamos hablando de que han reversionado las canciones como para poner ciertos cambios y cosas. Eso me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta que se tomen ese trabajo de hacer eso porque es bastante. ¿No estás bello? Más rápido. Muy bien. Sí, yo también gritaría. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. La cantidad de gente que hay. Es un montón. No sé si para el video lo pusieron así o ellos hicieron la doble introducción. Si hicieron la doble introducción me gusta, me gusta mucho. O sea, pusieron primero la introducción para que todos gritaran y después viene la parte de la core. Me gusta, me gusta, me gusta. Es impresionante la cantidad de gente que hay de hacer. No, no, hay mil. ¿De cuánto es esto? Es impresionantes. Ese parte de la core. Es impresionante la parte de Bacium. Yo me encanta. Me gustó, me gustó. Lo escucha. Me gustó. Me gustó. Lo escucha, bien. Lo escucha bien. Lo escucha bien. Me gustan mucho los pantalones Me gustan los pantalones Porque tienen todos los puntitos a los costados Y esas camperas así No me gustan mucho Están muy vestidos iguales Me ayudan un montón a la corio Y me gustan mucho Como están El pantalón Que no es un pantalón negro simple Sino que tiene ese detalle del costado Está muy bueno Es ahí los bolsillos Muy bien Ya sabemos No puedo creer que están cantando en vivo así Por Dios Cantando muy bien Y están bailando un montón Esta corio es matadora de por sí Más con el esfuerzo que hicieron el mama vocalmente Porque el mama casi no se mueve mucho Casi al final sí Pero al principio no Pero hay bastante esfuerzo vocal Y sin embargo Están cantando maravillosamente Me gusta mucho Tienen como botitas Me parece a mí Me encanta acá y ahí como hace toda esa torsión ahí Maravilloso No, no Estoy impresionada por cómo canta Realmente sorprendente Ustedes dicen que son los reyes del K-Pop Y la verdad es que sí Hay que cantar así Como gritan cuando sale ley Me gustó Me gustó esta Ahí pusieron como una escenografía Que vino de la nada Así Me gustó Me gustó ¿Ven? Ahí Entraron unos corriendo con la escenografía ¿No? No 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 Apa, apa, apa Bekyan, ¿Beykyan es? Creo que es Bekyan por su energía Si Creo que es lo que les decía la otra vez, me encanta lo que está haciendo Bekyan Bekyan tiene una energía de línea 2 Que es muy parecida a la de Dio y Sehome Ellos van mucho a lo que son los puentes, los bridge que le decimos nosotros Que es para hacer precisamente estos matizados ahí entre medio que puede variar un poco Y tienen esa onda En el caso de él, siempre hace esta la actividad que hace A mí particularmente me gusta mucho, me gusta mucho como él lo hace Fíjense que es un contexto, una forma completamente distinta acá Es muy intenso ¿Ven? Él no es tanta intensidad Sino más bien fluidez ¿Entienden? Yo por ahí puedo hablar un poco más técnico de esto Pero no lo quiero aburrir tampoco porque tiene mucho sentido Y me voy a pasar un video explicando o hablando técnicamente y no me van a entender tampoco Entonces por ahí voy como algo mucho más sencillo y digo Bueno, tal y tal tiene tal energía y tal otro tiene otra Pero estoy hablando básicamente de eso Sigamos, quiero volver un poquito atrás porque quiero volver a ver eso ¿Ven esas transiciones ahí? Él es de hacer eso Pa, pa, pa No, no ¡Muy bien! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ya no puedo entender que ese hombre canta así Este, entre lo que hizo Baekhyun y ahí todo el puente de música y cantar la parte suave y este que sale con ese bajarrón, la verdad que son increíbles, son increíbles Canta como se ilumina el cosito Allá arriba Ahora es el momento del... Me gusta la campera que tiene Chanjol, porque es distinta a las otras camperas, como más larga me gusta, me gusta como le queda lo que él es tan alto Muy bien, muy bien pensado Sehun, me gusta mucho en vivo Sehun, la voz Me encanta, me encanta como hace eso, porque le da, le da otro estilo y le da más fuerza también al vivo No sé si se lo pueden escuchar Él y Chanjol Sehun y Chanjol Cuando lo hacen, está maravilloso Y después creo que Kai, grita y viene Dio, si no me equivoco Piense a las terminaciones Piense a las terminaciones No Necesito 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 Tener todo 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 con estos chicos O sea estoy Estoy impresionada por sus vocales Estoy impresionada por su baile Entonces como que todo no puede Un poquito más atrás No Ahi el choc Muy bien Perfecto Muy bien también Muy bien Bekyun Muy bien Bekyun y Chen Ahí haciendo el final Que es un final súper difícil Para la respiración Porque es como que Encima la música baja Y ellos tienen que cantar Ya con otra intensidad Y hacer la nota perfecta Y el De Bekyun Que hay que lograrlo Porque están agitados Y realmente Les ha salido perfecto La verdad que Es sorprendente Son sorprendentes No esperaba menos Pero realmente son Vocalmente sorprendentes Y bueno el baile Es increíble Me gustó mucho Como Así como hicieron con Mama Que reversionaron esa parte Ahora con Monster También lo hicieron En el solo de Bekyun Ahí en el medio Para entrar al puente Me gustó mucho Ok ahora viene Wolf Si ustedes se fijan Al parecer esto está dividido en secciones Bueno nosotros armamos un show Nosotros en este caso que somos bailarines Hacemos lo mismo Dividimos por intensidad En secciones Obviamente Obviamente Metemos casi Tratamos de Variar un poco Pero por ejemplo Las que sabemos Que son coreografías Bastante complicadas Y que nos va a llevar Bastante de nuestra energía Las solo vamos a poner Al principio Para Para sobrevivir Digamos Y Más o menos cerquita Entonces Ya sabemos que acá Vamos a tener Esa intensidad Y fíjense que Mama Es una canción Muy fuerte Muy alta Con mucha carga En lo visual Y en lo auditivo Wolf Hace exactamente lo mismo Y Monster Es igual O sea Son canciones Muy parecidas Entre sí Para que puedan fusionarse Y hacer ese momento Entonces Esos ¿Cuánto es? 12 minutos Y 20 Van a tener esa intensidad Seguramente Después van a tener Otra sección Donde van a Tener otro tipo de clima Son como Diferentes climas Dentro de un show Eso se piensa bastante Y se va armando Este Para Para arrancar Yo Pondría estas coreografías Al principio No sé si es el principio Del show O no Pero Las pondría Principio O intermedio No lo dejaría Para el final Jamás Porque Yo requiero Mucha energía Para hacerlo Ay el árbol El árbol de la vida Esos manitos Y quiero decir algo Se nota mucho Cómo ellos han mejorado Vocalmente Desde el primero Porque yo he visto Esta coreografía Hace poco Este tema Lo he visto en vivo En varios Y se nota muchísimo El cambio vocal Que tienen Sí Estoy hablando de De Changel Pero Seguramente todos Se nota la evolución vocal De ellos cantando la hora A cuando arrancaron Se nota Se nota bastante Mucho más legible Incluso Esa parte No no gente Ellos me van a sobrevivir Esta coreografía Esta Está bien La dejaron para el último Está muy bien Está muy bien pensado Yo lo haría igual Porque de las tres coreografías La que tiene más intensidad Es Wolf Siempre La coreografía De Wolf Es intensa Muy intensa Físicamente Lleva un montón Un montón Acá necesitan Todos cinco pulgones Miren Ya sabemos Que Chen tiene tres Pero Para esta Necesitaba cinco Es súper intensa Es muy intensa Físicamente Estamos hablando Del cardio Es mortal Fíjense que hay una parte Ahí donde están Están cantando Y ellos están abajo Haciendo el pasito Abajo Agachados Ese paso Ya levantarte De ahí Y poder cantar Es un milagro Ese paso de ahí Ya me parece fuerte Ese Ese paso de ahí Ese paso Te hace sin Dándolo todo Y ley Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios Los apare Me doy cuenta Que está El tiempo El tiempo Está más Más rápido No tiene El tiempo Original De la canción El tiempo Está Apenas Un poquito Más rápido Pero está Más rápido Muy bien Si el tiempo Está mucho Más rápido No tanto Pero si Está más rápido Y Tiene Bueno Arreglos musicales En lo que es La parte Del atrás De la música Eso Maravilloso Maravilloso Muy bien Me gusta Y me gusta eso Como lo hicieron Porque hicieron Un solo puente Ven que eran dos Era uno y otro Y ahora hicieron Un solo puente Me gusta No Otra 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 La parte De la parte Y no dejaron De hacer El pasito Porque miren Que podrían decir No No lo hacemos Está más grande No Tampoco O sea Tampoco Que tienen 80 años Pero o sea Podrían decir No No lo hacemos Y lo hacen Me gusta Me gusta mucho Están moviendo Las pantallas Están cerrando Este pecho Banco Banco Ay el arbolito Otra vez Me gusta Me gusta Me gusta Ah Meni Que bonito Eso Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Mucho Es Escucha Un susurro Banco 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 Me gusta Me gusta Me gusta El concepto Del árbol Es bonito Me gustó Mucho Eso Y me gustó Como lo hizo Junming Era la persona Indicada Para esta parte Ven Acá hay otro Esto es precisamente Esto es precisamente Algo que yo Este tipo de energía Ven Que la música Tiene otra cosa Y es algo más laxo A quien pondría Acá hay Probablemente sí Vendría bastante bien Pero si es algo Todavía un poquito Más suave Iría a otra persona Junming Es un claro ejemplo De ser Bien laxo Y contemporáneo Y fíjense Esos movimientos Son muy delicados Muy suaves Viene Genial Para esa parte Me gustó mucho Ese juego Con las pantallas Está muy bueno Ese juego Con las pantallas Está increíble Me gustó Con las sombras Haciendo lo mismo Muy bien pensado Me gusta mucho Esa onda oriental Ahí Me hace acordar Mucho De las cosas Que hace Lay Me gusta Y como Haciendo poderes ¿No? Ok Me rompieron El árbol Ah mi amor Ahí cantó De repente Lo sentí Que era él Pero Hay en inglés Qué lindo Cantás En inglés Qué hermoso En inglés Listo Álbum En inglés Inmediatamente Más bonito Más bonito Agarrá su voz Ahí Es lo que yo Realmente Admiro Admiro No solamente A Chen A todos Los que están Cantando En este caso Está él Pero Esa parte Del baile Es bastante Intensa Requiere Bastante emoción Este Fíjense Que no es Tan cardio Pero sí Es intensa Y Y Y La cosa Leí Nananananana Como que Me levanto De tomar el té ¿No? Una cosa Que yo no entiendo Mis fuerzas Bonitos Los dos Cantando Sí Sí Y los otros Bailando No 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 Bueno No Maravilloso No 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 puedo creer No puedo creer No La voz De Chen De los dos Baby Kion Es hermoso También Es Maravilloso Me encantó Me encantan los melismas Que estaba haciendo Hermoso Hermoso Pero Chen La altura Que pegó En ese En ese Falseto Y como Iba variando No No Es una cosa A mí me quedé Como Como No sé Como sorprendida Así como que Si la palabra Sería emocionada Y él Se nota O sea Fíjense Como él abre la boca Como sale Esa voz Y Y con Sus hojitos cerrados No No Es como Los otros Ahí bailando Intensamente Para acompañar Ese momento Baby Kion Y Chen Centrándose Para Para Ese clima ¿No? Fíjense Como cambió Todo De todo Lo alto Después De toda la parte De la música Con el árbol Y toda la parte Coreográfica Muy buena Con las pantallas Y luego bajaron Completamente Para Entrarse a otro Clima Totalmente distinto Y Y hacer ese puente Ahí Ese puente Entre Bebe Kion Y Chen Que Nada Nada Yo no puedo creer Nada 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 Y tú me tienes Tú me tienes Eh No Es que Es que No O sea Si lo amaba Chen Ahora directamente Lo amo El doble Lo amo El triple No Es que No Es que No Es como Que No 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 entiendo Es como Cuando es No sé Como Que Transmite Eso Porque El pueblo Mirás Y decís ¿De dónde Lo sacás? O sea Maravilloso Maravilloso Como Que Me emociona Y me emociona Un poquito Pero es que Es Te transporta Te transporta Fuerza Muy Y Él También Lo acompaña Muy Bien Muy Bien Es como Bajo Todo Al Volver A subir Y Probablemente Con Más Intensidad Porque No sé Si Ustedes Sienten Probablemente Cuando Se trabaja En una Coreografía Que es lo que Ellos están Haciendo Lo que han Hecho Es tomar La canción Y la han Reversionado Para llevarla Al escenario Eso No sabemos Hacer Nosotros Cuando Metemos Este tipo De Climas Hacia abajo Es porque Generalmente La canción Va a volver A subir Entonces En vez de Subirla Directamente Lo que se Hace Es crear Ese puente Para que Baje La canción Para crear La atención Del público Hacia Algo Y luego Va a volver A subir Y va a subir El doble De lo que Sube De lo que Estaba Y pasa Al final Por lo general Se trabaja así Como Por puentes Por lo general Suele haber Entre una canción O dos Dos puentes Un intermedio Que es el primero Y el segundo Es el que Da el pie Que ahí se baja Mucho Se baja Se baja Se baja Bastante Y está bueno Para que Tomen un poquito De aire Y ahí viene El final Que es El matador Siempre Se trabaja así En los que Son puestas De escena Y en este caso Ellos han hecho Eso La canción La han reversionado Para llevarla A la escena Y me encanta Y ahora Van a salir fuerte Para mí Este Van a Después de esa bajada Van a volver A subir Me encanta Como abrieron Ahí Lento Más lento Más lento Perdón Voy a volver Otra vez Porque Vieron Lo que hizo Dos No 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 La fase musical que esta atrás Esta marcando el tiempo real y es takataka tar takataka Empieza a acelerarse Eso a ustedes ya les da la pauta que va a subir y mucho Esta de base, capaz que ustedes no lo escuchen pero esta de base la La Yo no la pueden marcar porque es muy rápido No, no, no Perdón, necesito pararlo porque es un montón Mira No, 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 no No, no, es que no puedo creer esto Este muchacho Este Pero no, no, no Encima su postura corporal es Fíjense como él abre y tira la voz hacia arriba Y obviamente está forzándose porque no hay chance que pegue ese grito sin forzarte Pero con una liviandad, no, no, no Es maravilloso, maravilloso Y luego le sigue Dio que también como un loco Bueno, no, Becky, Dio y Chen Claro que están los tres ahí dando esa potencia Y todos los otros acompañando en el estribillo Y es increíble escuchar, es increíble escuchar esto Lo que tienen que hacer en vivo esto es de... No, no, maravilloso Perdón que lo pare Perdón que lo pare, pero Lo baja, eh No, 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 el gritito de Beckian ahí El gritito de Beckian ahí Y subiéndolo un poco más No, 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 perdón Porque quiero volver otra vez para atrás Disculpenme Disculpenme un segundo El Chen tiene algo Yo todavía no lo he visto cantar así sentado, ¿no? Pero Tiene algo que él siempre con sus manos está marcando el tempo Y la... No es el tempo Es la acentuación de las palabras Cuando él canta tanto con las manos como con alguna parte Yo me doy cuenta de eso Fíjense que él cuando arrastra la nota Se ayuda él mismo con su cuerpo Y cuando debes frenarla Hace incluso hasta el... El hecho de frenarla la corta la nota La corta completamente Muy bien Y después viene Dio Que es una cosa que... Maravillosa Y después viene Beckian Que hace ese agudo ahí arriba Ah, y entre todo eso Está Kai ahí en el medio como loco Dando la vida en el baile No, no me alcanzan los ojos para ver todo O sea, es como que necesito 5 ojos más Fíjense, fíjense Es... La para Igual que fíjense también Perdón que lo... Perdón que lo... Que lo pare Pero es que necesito decir esto Cuando él está subiendo Él se va tanto Incluso atrás, todavía para atrás Fíjense que es mínimo Pero sí se nota Porque es como que Tiene que sacarlo del diafragma De acá Hacia arriba Y por eso él lo frena Y cuando lo frena Se nota incluso esta intensidad De que él está frenando Y se queda un segundo En ese... En ese stop Fíjense, notenlo Y es... Es muy... Él va... Fíjense de acá Él va subiendo Y con sus manos Va llegando Va llenando la nota Y él se va hacia atrás Pero se está yendo Realmente hacia atrás Y hasta que llega Hasta donde él quiere Y ahí En la corta Incluso lo corta Con el cuerpo Fíjense Y me gusta mucho eso Porque Quiere y no tiene que ver Con el baile Tiene que ver con Obviamente su voz Pero él utiliza su cuerpo Para Para Que es Que su Voz Sea una con el cuerpo ¿Me entienden Lo que quiero decir? Fíjense Que cuando él se está yendo Medio que se va Bastante para atrás Ya sabemos Que él es intenso Y Y luego Donde sabe Que tiene que cortar vuelos Abre, abre, abre ¿Ven? Ahí se va para atrás Está ahí dándolo todo No ¿Ven quién ahí Pegando ese gritito? ¿Ven que ellos cierran los ojos Cuando hacen los agudos? No sé si es por algo Suele Chen Suele cerrar mucho los ojos Yo siento que Él se siente Como bien introspectivo Ahí Y coloca bien Su garganta abierta Para poder Encantar Acá están estos Fíjense la línea de baile Que está acá Ellos tres ¿Ven? Las tres Los tres Kai Lei Y se van dándole todo Porque es la línea de baile Que tiene que darlo todo En danza En ese momento Mientras los otros Están dándolo todo En la voz Y está Es 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 el equilibrio perfecto Este Es que no No hay otra Es el equilibrio Perfecto 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 Las voces Las coreografías Los bailarines Los rostros Los cuerpos Realmente Es Es maravilloso Se va Se va Se va Es maravilloso Se va Se va ¡Suscríbete al canal! Es un montón, es un montón gente, es un montón, es un montón, esperen un poco porque estoy viendo tantas cosas, es que es un montón de imagen para mí, y estoy golpeada por todos lados, no, la intensidad con la que está bailando Kai es una locura, y encima, en una toma acá, no tiene la suela. No sé si se sienta, no sé si yo estoy mal, pero siento que no tiene suela, te juro que vi, y vi como la suela del zapato de Kai, como por un lado, y sus zapatos por el otro, o sea, se le desprendió la... Ahí lo ve, lo ve, lo ve, tiene la suela desprendida, gente. Ahí ven, acá se le acaba de desprender la suela. No, 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 la intensidad. La intensidad. Y sí, es comprensible. Es comprensible, lo ve, lo está dando todo, lo está dando todo. Es increíble. Me ha agotado a mí. pero no, bueno ya antes tenía tres pulmones, ahora tiene cinco seis, no sé cuánto tiene pero eso lo hace en la original porque yo ya no sé, pero es que acá bueno, es lo que dije al principio la evolución vocal la evolución vocal que han tenido o sea, yo he escuchado Wolf la semana pasada, esta semana esta semana, no, bueno, la semana pasada la semana pasada este, hace cinco días pónganle atrás, que Biggie y Wolf y lo he escuchado en versiones en vivo, nada que ver pero la evolución, la como ellos están cantando ahora, impresionante como han mejorado pero Beckian y Chen es una cosa pero y este que no para de que alguien ya tiene el zapato roto Chen, te lo pido por amor no me explico Chen, cinco pulmones acá hay que no le importó tener un zapato roto no le importó lo voy a volver a poner obviamente y si, y si y si esperen esperen porque esto esto yo lo voy a disfrutar lo he hecho en la foto las pantallas la cámara la cámara la cámara la cámara ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dio! ¡Muy bien, mía, mía, mía! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mía! Así se los aplaude. ¡Muy bien! ¡Maravilloso, maravilloso, 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 maravilloso! Quiero decir, ha sido todo un viaje, un viaje hermoso, un viaje super lindo. Gracias por recomendarme esto, me encantó. Era la primera vez que los estoy escuchando en un concierto y es maravilloso, maravilloso. Son geniales, son geniales cantando, son geniales bailando, son geniales interpretando, son geniales coreográficamente, visualmente. No sé qué más decir, la verdad, porque es un montón. Me encantó este segmento de coreografía de este show. No sé si habrá otro, si hay algún otro. Por favor, pónganmelo en los comentarios. No sé qué parte es la que a ustedes les gustó más. Me gustaría que me contaran, de todo este segmento, cuál les gustó, cuál es la que a ustedes les gustó más. A mí me gustó mucho cómo arrancó, porque creo que ese clima super fuerte, con mamá. En principio, cuando ellos salen y cantan el estribillo así, como que se ven las sombras. Eso me gustó mucho. Después, Monster, me gustó mucho la parte de Beckian, haciendo ese puente y que arranca el tema fuerte otra vez. Y Wolf me gustó entero, la verdad que me gustó. Me gustó cómo arrancó. Me gustó la parte de las pantallas con ese pequeño solo de Shunmin. Ahí en ese puente super lindo, super tranquilo. Me gustó toda esa parte como muy oriental. Y luego, la voz de Chen y de Beckian. Y bueno, sobre todo la voz de Chen es una cosa. Ese grito casi a capela hacia arriba, mientras Beckian le hace la base, es maravilloso. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ahí es como dejar el auditorio en silencio, escuchándolo, como diciendo, No puedes, o sea, no puedes hacer eso. Y luego de eso viene la parte donde el árbol empieza muy lento a hacer así. Y empieza a subir. Y bueno, y rompe con todo el baile de Kai. Rompiendo ese zapato, pero sin parar. Y las voces de Beckian, Theo y Chen. Rompiendo todo tipo de conjetura, porque estaban bailando muy fuerte y yo no comprendo. No entiendo. Vuelvo a lo mismo, tienen cinco pulmones cada uno. Es así. Así que me encantó, me gustó mucho esta reacción. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado junto a mí. Disculpen si lo paré mucho, pero bueno, yo quería disfrutarlo. Gracias a todos los que me lo recomendaron. Espero que me comenten abajo cuál es su parte favorita. Y si hay algún otro, especie de segmento así. Este, que pueda haber. También para poder zoomar y ver un poquito más. Nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.